El es Drax, el integrante más joven del escuadrón de la unidad canina de la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco. Drax y Miguel son compañeros de trabajo y juntos se entrenan en la búsqueda de estructuras colapsadas. Y así lograr la certificación internacional, una de las principales funciones que tiene este equipo élite y 100% jalisciense. Empieza el proceso de entrenamiento, de preparación que va a durar años, años. Un perro posiblemente ande preparándose dos, tres años para buscar una certificación internacional. Drax fue seleccionado como perro policía. Sin embargo, su destino lo llevó a formar parte del cuerpo de bomberos. Y su tenacidad, así como energía, lo avalan. El adiestramiento con ellos en realidad es sencillo, se hace mediante acondicionamiento. Todo el tiempo, durante su trabajo, todo el tiempo es juego. Básicamente para él es un ejercicio de caza. Él está entrenado para detectar el olor de una persona que no puede ver, ladrar y recibir un juguete después de ladrar. Los entrenamientos para los ocho integrantes de la Unidad Canina de Protección Civil y Bomberos Jalisco es todos los días mínimo 20 minutos, así como lo hace Drax, para mantener vigente las funciones para los que han sido forjados. En la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, cuatro integrantes de esta corporación están listos para apoyar en las labores de búsqueda en las zonas sinestradas de los países de Siria y Turquía, luego del sismo de 7.8 grados registrado a principios del mes y acudirán a estos países de ser requeridos. Este cuerpo élite buscará a fin de mes renovar su certificación nacional e internacional y de lograrlo podrán participar en labores de emergencia en otros países. Con imágenes de Luis Ernesto González, Guillermo Silva, Quiero TV.